Nunca el catorce mil, ni el treinta, ni aun el primero Negociaron la plata, quemada del golpe enfermo Hasta el cual a González la lucha, platice el sueño Hoy habla despacito, el viejo general del miedo Algunos recuerdos de mi vida con Marta Juana González, mi esposa Con Marta, que vivía en Villa del Libertador, nos conocimos en 1971 Ella era maestra en la escuelita del tranvía Que se llamaba así porque había empezado funcionando con un aula en un viejo tranvía Después se fueron construyendo aulas y hoy es la Escuela San José En esa escuela yo empecé a dar unas charlas a los alumnos de sexto grado Invitado por la maestra de ese curso Pero luego allí conocí a Marta que era maestra de cuarto grado Con ella nos fuimos conociendo y la invité a que se integrara al grupo de jóvenes de la parroquia A donde yo vivía porque en ese tiempo yo estaba cursando mis estudios para sacerdote Seguimos frecuentándonos en las reuniones que se hacían en el grupo de jóvenes Ella después fue invitada a integrar el equipo de catequesis Y más tarde se hizo cargo de la escuela para adultos Que funcionaba en la misma parroquia Estas fueron las actividades que desarrolló en los primeros años Ella estaba muy de novio, yo estaba estudiando para cura Pero poco a poco nos fuimos conociendo más profundamente Y fuimos sintiéndonos unos al otro con cierta atracción Hasta que finalmente ella se cortó el noviazo Y nos pusimos de novio Esa fue la primera experiencia hecha en el año 1971 Como maestra de cuarto grado Ella solía sacar a pasear a los chicos las excursiones hacia el centro En aquella época Villa Libertador estaba bastante separado de la ciudad En el medio había montes donde hoy pasan la circunvalación Por ejemplo era todo monte Y venían en excursiones al centro para ir al teatro a conocer El teatro Rivera Indarte y algunos otros lugares de recreación Y también yo sabía acompañarlos a todos A los alumnos y a ellas Algunos campamentos Que para muchos de los chicos y chicas Eran los primeros en su vida Que salían a pasear a la sierra En algunos lugares cerca En la calera o en cabana O en alguno de esos lugares Cerca del diquecito de la calera Cuando se acorten los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, 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 golondrina Vuela, vuela, golondrina Otra de las cosas que les podría contar Es que este acercamiento a la parroquia Significó para ella un mayor involucramiento En todo lo que la parroquia hacía En cuanto a las actividades vecinales Ya que no había centro vecinal en esa época Estaba intervenido Y entonces Desde la parroquia nos ocupábamos De todos los problemas Relacionados con la situación de las malas calles La falta de focos de luz El transporte que no funcionaba La falta de agua La falta de escuelas En fin Todos los problemas del barrio Los tratamos en la comunidad parroquial Y ella empezó a participar de estas cosas También con otros barrios Con barrio comercial Y unas cuantas comunidades cristianas De otros barrios de la ciudad En el año 71 Mediados del 71 Hicimos una protesta Contra la carestía de la vida Por los bajos salarios Y los precios altos de las mercaderías Y esa protesta se hizo En la sede del arzobispado Desde el arzobispado Con la participación de los curas Y desde Esa experiencia Que tuvo bastante repercusión En los diarios En la televisión Acabó mal Digamos así Porque El ejército y la policía Reprimieron Y los metieron presos a todos Fue por poco tiempo Un par de días Después nos soltaron Pero Esa fue otra experiencia Donde Marta Fue detenida Junto con las mujeres Y los niños Que habían participado De ese encuentro En la sede Del arzobispado La prensa Le llamó a eso La toma del arzobispado En realidad No fue una toma Sino que estaba Con el consentimiento Del arzobispo Y se trató Más bien De una jornada De protesta Contra la carestía De la vida Me acuerdo Que el título era Como pobres Como pueblo Como iglesia También Participó ella De todas las otras Movilizaciones De esa época Por Todas las necesidades Del barrio Especialmente Se fue ocupando De una propuesta Que no llegó A concretarse Pero que tenía Que ver Con Crear Un jardín Maternal Evita Le llamábamos Nosotros En un antiguo Predio Que tenía La colonia De los japoneses Allí ubicado Sobre la avenida De mayo Cerca De donde actualmente Está la radio Del sur Marta Participó De la formación De la comisión Con las madres Que eran Casi todas Empleadas domésticas Y que necesitaban Un lugar A donde dejar A sus niños Cuando tenían Que ir A trabajar Esa propuesta No llegó A concretarse Pero después Se hizo Una guardería Que funcionó Por mucho tiempo También Y así En distintas Otras Movilizaciones Del barrio Participó Ella Como participaron Tantos otros Jóvenes Mujeres Y Varones Y ya para 1972 Fue despertando La inquietud De participación Política Que hasta ese Momento Este Estaba Inactivo Todo lo que era La política Porque Gobernaba Un gobierno Militar Pero se Abrió Un proceso De participación Nos organizamos Como juventud Peronista Se abrió Una unidad Básica En el barrio Y allí Fue Donde Empezamos A participar De las movilizaciones Políticas Cuando yo me transforme No habrá pájaros Que envidien mi silido Porque serán Igual a mí Algunos irán volando Entre las nubes Mientras yo haré lo mismo Pero en dirección A ti Y así verás Que estás cambiando Un poco Esta participación Política Que se inició Como digo A principios De mil A mediados De 1972 Cuando se lanzó Una campaña Nacional Que se llamó Lucha y vuelve Y se refería A que volviese El general Perón Que estaba exiliado En España En la villa Mucha gente Yo diría La mayoría En esa época Era de filiación Peronista De tal manera Que nuestra participación En esa corriente Política Era un poco Como lo que venía De onda Como la ola De ese momento Y bueno Este Se abrieron Se abrió El proceso electoral Participamos De las elecciones De 1973 El 11 de marzo De 1973 En Córdoba Fue elegido Gobernador Obregón Cano Y Atilio López Que era un dirigente Sindical destacado De la unión De tranviarios Automotores Y a nivel nacional Este Fue el gobierno De Cámpora Que después Renunció Y En septiembre Hubo Nuevas elecciones Y triunfó El general Perón Esa fue La participación Política Después Vino un proceso Donde Las promesas Políticas Se fueron frustrando No se cumplieron Con todo lo que Se había votado El 11 de marzo Y allí empezó Un Bueno Entre nosotros Como jóvenes Que criticábamos Las políticas Que se implementaban Y La represión Que empezó A manifestarse La persecución Y así es Como a fines De El 75 1975 Ya en el 74 Habían derrocado El gobierno De Obregón Cano Y Atilio López Que habíamos votado Y Se había intervenido El gobierno En Córdoba Y en el 75 Empezó La represión A los sectores De jóvenes Especialmente Pero no exclusivamente También otros grupos Sindicales Como Tosco En Luz y Fuerza O los De Les Mata De donde eran La mayoría De los obreros De la Renault Y bueno Y esa persecución Acabó Con nosotros También presos El 15 14 De agosto A la noche Nosotros vivíamos Ya nos habíamos Casado En el 73 Teníamos una hija De 10 meses Y el 14 De agosto De 1975 Nos detuvieron En nuestra casa En Villa El Libertador Si no creyera En lo más duro Si no creyera En el deseo Si no creyera En lo que creo Si no creyera En algo puro Si no creyera Si no creyera En quien me escucha Si no creyera En lo que duele Si no creyera En lo que duele De dos autos De dos autos Distintos Y finalmente Acabamos En lo que se conoce Hoy como La D2 O se conocía Ya en esa época Como la D2 Hoy es La sede Del archivo De la memoria Allí en el pasaje Santa Catalina Al frente De la catedral Allí nos torturaron Varios días Yo quedé Con algunas secuelas Que obligaron A que me internaran En el policlínico Policial Por algunos Algunos hematomas Y golpes Que tenía En los ojos En las costillas En los oídos Y con Marta Algo parecido Había otros Detenidos En esas En ese lugar Finalmente A los varios días Después Fuimos llevados A la cárcel De barrio San Martín La que se llamaba La unidad penitenciaria 1 UP1 Y allí estuvimos Alojados Este Con La vida común De los presos Hasta que vino El golpe militar Cuando Se hicieron cargo Los militares Del gobierno El 24 de marzo De 1976 Empezó Un periodo Muy duro En cuanto a Represión Interna Así como afuera También Pero en la cárcel Lo sentimos Especialmente De golpes Todas las noches Palizas Bueno Una serie De Condiciones carcelarias Que Que cambiaron Totalmente Y que no tienen Nada que ver Con las condiciones Actuales En las que están Los presos Aquello era Realmente Como un infierno Bueno Y después Se fueron Sacando también Algunas tandas De presos Este Que los Fusilaron Y así fue Mujeres Había pocas Estaban alojadas En la misma cárcel Pero en otro pabellón En el pabellón 14 Y nosotros En otros Pabellones Los presos No recuerdo La cantidad Pero éramos Bastante Y de cada Tanda De 5 6 Presos Metían También A una mujer Yo me enteré En octubre Mejor dicho Un poco después Pero En Noviembre Porque Nadie Nos comunicaba Nada En noviembre Cayeron Presos Unos Jóvenes De Santa Isabel Y ellos Me contaron De que la habían Matado A la Marta Que la habían Sacado El 11 De octubre Junto Con otros Compañeros Y los habían Fusilado A los 6 Y Me enteré De esa forma Porque Me lo contaron A través De un escrito Que hicieron Otros compañeros En un Papel higiénico Porque No había Lapicera Ni papel Pero Escondidos Teníamos Esos elementos Y Con ese De esa forma Se las Ingeniaron Para hacerme Llegar Una Carta Escrita En papel Higiénico Con Esa Noticia Que por supuesto Fue muy dura Para mí Porque Para esa Altura Ya había Nacido Incluso En julio Nuestro Segundo Hijo Porque ella Estuvo Embarazada Hasta esa Fecha Y bueno Mi hija O nuestra Hija Estaba Con Con mi Suegra Y bueno Felizmente Los dos Hijos Lucas Ariel Y Mariana Sol Hoy Están Con sus Propias Familias Y son La memoria Viva Que tengo De mi Mujer Bajo Un monte Lleno De miedo Y ambiciones Siempre Debe Haber Ese Algo Que No Muere Si Al Mirar La Vida Lo Hacemos Con Optimismo Veremos Que En Ella Hay Tantos Amores El Mundo Está Cambiando Y Cambiará Más El Cielo Se Está Nuzlando Hasta Ponerse A llorar Y La Lluvia Caerá Luego Vendrá El Cielo Cuántas Mises Nos Han Dicho Riendo Tristemente Que Las Esperanzas Jóvenes Son Sueños Muchos De Luchar Están Cansados Y No Creer Más En Nada De Lo Bueno De Este Mundo El Mundo Está Cambiando Y Cambiará Más El Cielo Se Está Luzando Hasta Ponerse A llorar Y La Lluvia Caerá Luego Vendrá El Cereno Y La Lluvia Caerá Luego Vendrá El Cielo Cuántas Cuántas veces Nos Han Dicho Riendo Tristemente Que Las Esperanzas Jóvenes Son Sueños Tantos De Luchar Están Cansados Y no Creen Más Más Nada De Lo Bueno De Este Mundo El Mundo Está Cambiando Y Cambiará Más Más Cielo Se Está Luzando Más 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 ¡Suscríbete al canal!